¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Overcooked con The Symfony! ¡Hola! Y muchas, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que le disteis a Overcooked, a Lego, a HowCraft, a todo, 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 toda la serie. Muchísimas gracias. Y vamos allá con las estrellas del nivel 5. ¿5? Arriba a la derecha. ¿Por aquí no? A ver, espera, que no me caiga el espacio, espera. ¿Oye? Ya está, que me estaba mirando para el camino. Al 5-2, nos toca la lava. No, me estoy siguiendo el camino. ¡Ay, que me choco con la lava! Es curioso que hiciéramos la del espacio y no hiciéramos las de la lava. Vale, nos quedamos en 94 y teníamos 110. ¿Me pongo al señor cubo? Ponte al señor cubo. No, que seguro que me pongo al señor cubo y empezamos a fallar. Venga, si tú le pones al señor cubo, yo me pongo... ¿Al loco? A la pelirroja. ¡Penirroja! Venga, pongo al señor cubito. Que no se diga que lo hacemos solo por los skins. Venga. ¿Te acuerdas de este, no? Bueno, porque has cogido carne. Porque lo pide arriba. Ah, vale, vale. Hay que meter... Llegate tú eso, porque ya que yo soy súper torpe. Vale, voy a dejar hasta aquí. Vale, yo lo coloco, yo lo... Esto va a ir a calentar, ¿no? Sí. Ahora mira, es el pollo. ¿Qué pollo? ¿Qué has hecho con el pollo? Vale, uno de pollo aquí. Toma, llévatelo. Vale, le he metido tú el caldito ese. Ten cuidado. Sí, sí, el caldito aquí. Vale. Tú tranquilo, yo lo hago. Vale, el caldito ahí. Ah, te voy a echar... Uh, espérate que no ha terminado todavía. No se ha terminado. Otro de pollo. Vale, llévate eso. Fuera, tengo que coger por abajo, vaya coñazo. Ten cuidado con el fuego. Te preparo otro de pollo, ¿eh? Vale. Hago más arroz. Vale, esto es para entregar, ¿no? Sí. Vale, esto lo voy a dejar ahí mientras. Entregado. Vale, llévate... No, no quieren pollo, quieren... ¿Qué necesitan ahora? Llévate el pollo que está ahí cortado. Este de aquí, ¿no? Sí. Ah, cuidado. Te voy a sacar. Vale, vale, vale. Te voy a sacar el culete. Vale, pollito aquí. Vale, tienes uno... Uy, mira. Un rollito para llevar... Ah, por arriba. Yo, yo. Bueno, vale. Sí, sí, tranquilo, voy. Vale, vale. Por donde quieras. Ahí. Vale, tiquití. Me llevo el plato. Traga, traga, y ya está. Vale. Entregado. Oye, ¿no podríamos poner un pincho directamente que se haga con la lava? No sé yo, no sé yo, ¿eh? Vale, necesito esto. Vale, está aquí. No te muevas. No, tú no. Yo estoy el... Ah, vale. Ya lo cojo yo, anda. Ya lo cojo yo, ya lo cojo yo. ¿Qué coges? No hay nada. Aquí. Ah, sí. Capullado, pero cogeis. Es normal. Vale, ¿allí qué tienes? Uno de pollo y uno de carne. Sí, tengo una búsqueda. Vale, pollo, carne, carne. Carne y pollo. Esto es un plato. Vale, ya se pasa también, que ya está hecho. Ahí. Vale, eso, déjamelo ahí, ¿eh? ¿Ya está con plato y todo esto? Ese sí. Que no quiero pollo, leña, que quiero carne. Pues coge la malita carne. Yo estoy. Vale. Voy a poner a hacer más arroz. Vale, estoy aquí tengo que hacerlo, de pollo, ¿no? Ese de pollo. Vale, pues ya está hecho de pollo. Vale. Vale, 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 déjame pasar, ¿eh? Sí, 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 te dejo pasar, tranquilo. Vale, ya está. Vale. Ya que vas para allá, cógete la carne. ¡Arriba! Está hecha. Mira, esto no es lo que yo quería coger. Me lleva la carne. Sí, llévate la carne. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿dónde está la carne? Ah, la carne encima se ha ido. ¿Sabes? La carne se ha ido. ¡Au! Ya voy, ya voy. Está, 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 está. Vale, la siguiente es... Otra de carne. Vale, tienes... En vez de ir a carne, te puedes haber llevado esto. Vale, 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 relaja. Coge eso. Ahí tienes. ¿Y el plato? No tienes platos, tengo que limpiarlo. Es que estás venido sin platos. Vale, estoy haciendo... Mira, un plato, toma un plato. Déjame ir, déjame hacerlo. Ahí tienes. Ahora. Un plato. ¡No, no, 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 no! ¡Se va a quemar, se va a quemar! No se va a quemar. Ya está. Vale, necesitamos una masita o algo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese sí que se va a quemar, ¿ves? No, no se quema nada ¿Pero por qué llevas allí? Primero necesitamos una masa Entendí el relleno ¡Madre mía! Estoy muy torpe, lo siento Así no nos vamos a hacer nada, ¿eh? Vale, tengo un problema Ahora sí Toma Vale, ¿de qué tienes? ¿de carne? De pollo Vale, ¿plato? ¡Plato! ¡Salé al otro lado! No me jodas, no me jodas Hostia, encima me he cogido por donde no es ¿Sabes? Voy, 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 voy No te caigas, tranquila, ¿eh? Va, déjalo ir, rápido, rápido, rápido Ahí tienes ¡Venga, entrégalo, entrégalo! ¡Bien, bien! Con esto lo hacemos, ¿eh? ¡Con esto lo hacemos, con esto lo hacemos! Voy a bailar, voy a bailar Creo que eran 110, ¿eh? Eran 110 ¡Chan, chan, chan! ¡Sí! Oye, pero te necesito más centralita, ¿eh? Oye, no es culpa mía, ha sido un... Un lasus No un lasus, sino que se... Había una grieta y me torció el pie y me he caído Pues toca más fuego ¡No! Y además creo que este es el maldito, el de los fuegos que gira Ese es el que gira ¡Buff! Estés... Es que en este, ¿sabes qué pasa? Que me lío yo Ah, vale Y entonces ya lo hemos liado Vale Vamos a volver con los normales, anda ¿94? ¡No, no! No, que tú no te centras Con eso no te centras Necesito que seas tú misma Venga, va 110, ¿eh? ¡Uff! Este es horrible Nada, este es el peor de calle Vale, voy a poner una olla Vale, yo voy a poner esta sartén Y voy a poner la carne Vale, a ver Se te va la olla, ¿eh? Tengo que poner... Esto Se te va la olla No se me va a ningún lado la olla, hombre Que mentiras son esas A ver, voy a coger carne Joder, todo carne ahora, hombre Ahí tienes una olla con caldito listo, ¿eh? Sí, pero el caldito no llego ¿Ahora qué harás? Ahora ¿Hay leña? Eh, no la pongas... No la pongas... Sí, sí Mira, 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 mira Ahí te va uno ¿Uno de qué? Una... Un de esos vacíos Toma, te pongo una olla de esas Ah, que va para mi lado encima, ¿no? Pues, pues nada, déjalo A ver, ponme uno entero hecho, anda Tú pásamelo sin el caldo Y ya me voy poniendo yo los caldos, ¿vale? Ahí está Y me caigo con la carne Me cago en la leche, ¿eh? Me pongo nervioso Y se cae Y se cae Es que... Calla, calla, calla Toma, cógete esa y la calientas Pero si va para tu lado ¿Me cago en la leche? A ver, que tengo que meter la sartén Vale, ahí está Vale, vale Vale Te va uno entero ahora, ¿eh? En un rato Vale, voy a meter el caldito ese que te va para ti, ¿eh? Vale O va para mí Ya no sé para dónde va Te pongo el caldito aquí, ¿vale? Para que tú lo uses Vale Vale, vale, vale Voy a ir cortando más carne Pues aquí tengo hueco para carne Todo lo que quieras y más A ver, ¿llego? Sí, llego Te va uno entero, ¿eh? Vale, vale, vale Espérate, tengo que coger esto de aquí Vale La carne Vale Necesito una masa cuando puedas, ¿vale? Pásamelo Bueno, pónmelo Y yo lo pongo Es que necesito la masa Para poder poner la carne Y esas cosas, ¿sabes? Vale, vale, vale Ah, me he caído Pero te he dejado una masa Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Te he dejado una masa No me he muerto en vano Esto aquí Esto aquí Y esto Aquí Y ahora Cuando puedas Pues bien Te voy a dejar la carne Esta lista En la sartén Sí, sí, sí Hay que hacer pollo, ¿no? Tú estás haciendo pollo No, solo hay una sartén Pues, pues Ahora hago el pollo Tranquilo Pues te voy a ponerse ahí Y ya está Hombre, es que Es que Es que Es que Corre, corre Te da tiempo Te da tiempo Me pides cosas Que no puedo hacer, chico Otra vez Maestro Aquí abajo, tío La cazuela Toma, uno entero Cójala Vale Bueno, entero Le falta el Tú ya sabes lo que le falta Esto tiene que hacer Ah, vale Vale, vale, vale Pues bien Vamos bien Venga, venga, venga Que se puede, vea Venga Cojo el pollo Eh, que me he caído yo Ese de caldo de arriba No se va a hacer en la vida ¿Sabes? No llego Al pollo El pollo se va a quemar Se va a quemar el pollo Coge eso de ahí, hombre Ahora lo cojo yo Vale, el pollo Ya está Necesito un mogollón de masa ¿Sabes? ¿Sí? Sí Si hubieras puesto en esta En el fuego A lo mejor No lo he puesto en el fuego Porque no tenía ningún fuego En mi lado, leñe Claro, claro ¡Pom una maldita más Y cállate la boca! Toma una entera Leñe Coge la masa Póngela ¡Ay, Dios! Ay, ay, que estrés hace Claro que me estrés A ver Hola, te va uno en medio Coge esto de aquí, ¿vale? Coge, rápido Te acabo de decir Que te va uno en medio Ya, ya, lo sé Pues ponlo ahí Ya está Mira, ¿ha visto que bien? Vale, necesito caldito De esos moloncios Te va una cazora por arriba Vale, vale Espérate, espérate Espérate Cogelo Vamos, vamos, vamos Vamos No es por nada Pero casi todos los Son de carne Relaja, relaja Da igual Da igual Da igual Esto está hecho ya Está hecho Dice, unos que dan 17 minutos Nos pueden ir las comandas Y las cagamos 17 minutos no puede ser Se dan segundos Eso, 17 segundos Vale, venga, 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 venga Es ahí Vamos, vamos, vamos Nada, nada, está hecho, está hecho Está hecho Está hecho Creo que está hecho ¿No? Eran 110 Eran 110, sí Pero te vuelves loco hoy, ¿eh? Con ese me vuelvo loco Porque no sé para dónde van los fuegos Por una cosa Va para otro lado Yo me hice que va para tu lado Resulta que va para el mío Se queda detrás de donde hay que poner las comandas Ya no puedo cogerlo Se quema El 6-4 Este es el último, ¿ya? No, abajo hay más Ah, vale Uy, mira, este es el chungo, ¿no? Sí Menos mal que sea, no lo hicimos con tres estrellas Si bajas abajo, si quieres primero, da igual No, no, luego Si tú dices que hay otro abajo Yo me lo creo En verdad nunca me fío de ti Pero, ¿200? 182 Hicimos 200 Este es el que va girando Es que va... ¿Vale? Vale Vamos allá ¿Te acuerdas de este, no? Hombre, pues claro A ver, mira, el primero no lo han puesto fácil Vale Bueno, falta el tomate Eh, giro No, ve recogiendo los platos Anda Vale, vale, pues voy cortando eso Estoy cortando esto, sí Un plato Solo puedo poner dos platos, realmente Bueno, me tengo que ir a la lechuga en uno Vale, el otro es uno normal de carne Vale, pues ya hay que girar Vale, pues gira Pues giro Tomate, ¿dónde están? Tomate a la izquierda Aquí vale, yo hago el tomate y te hago el otro, ¿vale? Venga, va Vale, vale, vale Pues vale, chuga quinto Si el tomate está cortado, ya lo puedes mandar, ¿eh? Sí, sí, lo mando ya mismo Vale, champiñón, los champiñones salen en el siguiente Vale, ¿el siguiente giro? En el siguiente giro Vale, pues giro ¿Cómo lo voy a entregar si tengo que girar para entregarlo? Ah, vale, vale, vale Vija mía Anda, 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 anda A ver, voy a por otros dos platos ¿Qué hay aquí? Vale Lechuga, no Quiero los platos Vale, estoy entregando Vale, hay que coger el mogollón de tomate Champiñones Los champiñones están a la derecha Voy yo por ellos Vale, vale, vale Vale Vale, vale Uno Dos Y... Vamos Tres Vale, los tomates Voy a coger los platos Vale Cuando quieras puedes girar Gira, gira tú Gira tú Vale, voy fregando Ahí está Vale, vale Tomates Una de lechuga solo Pues ponlo ahí y llévalo Ahí está No puedo llevarlo, espérate Tienes que sacarte el tomate, ¿no? Vale, esto está para servir Vale, déjala ahí Tomates aquí Voy Dos Te he ayudado a sacar otro más Vale, vale, vale Toma Vale, perfecto Le doy Vale, eso es para servir, ¿eh? Esto es para servir Y la lechuga también, ¿no? Vale, pues sirvo la lechuga Vale La siguiente es una de lechuga El plato siempre aquí abajo, ¿vale? El plato No lo pongas ahí, no hace falta Porque el plato se quedan ahí Eh... En... Una encima de otro Vale, vale Ah, vale No, no, pero... Ese no estaba encima de otro Necesitamos otra lechuga Necesitamos lechuga, vale Cebollas no están aquí, ¿no? Ya puedo girar No Vale, pues, ala, giramos ¿Voy ya por las cebollas? Sí Mierda, no tenemos platos De igual, ahora se cocen Las cebollas están aquí Vale, vale Esto es fuera de aquí Esto es para servir, ¿no? No Eso es para ponerle la carne Vale, pero si lo pone encima Donde se corta, vamos mal Ahí está Ahí estamos Voy a... Esto va aquí Vale, la carne se está haciendo, ¿eh? La carne se está haciendo Coge el pan Mira, he tirado el pan a la sula Bueno, pasará, coge otro El pan no hay que hacerle nada, ¿sabes? Vale, pan Pan ya viene hecho Pan, 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 pan Y... Gírame, gírame, gírame rápido Ahí está cortada, vale Ahí está Necesitó un plato Es que ya te he dicho que están todos los platos sucios Quita de medio Saca eso del fuego Estoy en ello Vale, estoy fregando, estoy fregando Ven, mira, haciendo otra cosa Vale Esa lechuga ya está hecha Eso es para la hamburguesa siguiente Coge otra de lechuga Estoy en ello Estoy fregando todos los platos de saco, ¿vale? Una Y... Dos Sirvo esto, no me gire todavía Sirve eso Cogete el plato sucio Ala, gira Vale, giro Eh... Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa Aquí Vale, ¿qué más hace falta? Hace falta tomate también Ahí está La carne Perdón, 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 perdón Ya está Vale, a ver Aquí Un plato Esto aquí, esto aquí Y... Ahí está Vale, esa lechuga no está cortada Vale, esa lechuga cortala Yo corto esta y sirvo La ensalada aquí más adelante, ¿vale? Ya está Ah, vale, ya está ahí Pues toma, esta para ti Para la hamburguesa No, no, no Tenemos que girar, ¿no? Gira, gira, gira Vale, esto es para mandar, ¿no? Esto es para mandar Vale, vale, vale Ahí está, vale Ahora la carne Vale Ahí está, la carne La carne también es para entregar Ponle un plato Ponle un plato Vale Lo llevo Vale Entra ahí, vamos Venga Coge los platos sucios Nada, platos sucios, nada ¿Qué hace cebolla? Tenemos platos O cogelo tú Vamos Bueno, la cebolla no nos da tiempo Pero tampoco le da tiempo A la de pirarse Es que Tenías que coger los platos Antes de irte Si no me hubiera chocado Da igual, da igual Que no le daba tiempo No lo sé si lo hemos hecho Eran 200, creo Además, por la música La música es distinta Cuando hacemos dos O uno Cuando hacemos tres Como chan, chan, chan Las estrellas Este lo odio ¿Por qué? Odio más Este que el de la lava A mí el de la lava Me pone negro Porque no sé si No, a mí me pone negro No sé si va la cazuela Para tu lado Para el mío ¿Dices que había uno por abajo? Sí, había uno o dos por abajo Este, un jefe, ¿no? Creo que sí Yo creo que había ninguno más A ver, mira Echa un vistazo Echa un vistazo Tú, tú, tú Tres estrellas Somos los malditos chefs del mundo, ¿eh? Nada, nada Aquí está todo, tía Porque el resto de caminillas Son el dos, el tres Y esas cosas Lo de arriba está todo Tienes que mirar abajo Pues abajo está todo Solo queda el que tú dices A ver, está Este, seis, dos Está hecho Todo, todo Este Seis, tres Está, seis, cuatro Vale, está Está todo, está todo Bueno, vamos con el último Este era muy complicado Este es muy complicado Para ti Porque siempre te caes En la de hielo ¿Sabes que nos quedamos A dos puntos? Hostia, tiene un veintiocho Qué lamentable Venga, va Vamos a ello No te caigas por el hielo Lo intentaré A ver, cebolla Cebolla Yo no quiero cebolla Yo quiero champiñones Los champiñones son de ganadores Hombre A ver, te llevo esto Porque los champiñones Son de ganadores Cuando salgan También los ahora Y si no salen Van a salir No, van a salir No te quedes Van a salir Deja el tomate ese Que esto me corre más prisa Déjalo ahí Ya te lo Mata A ver, está aquí Da igual que te corre más prisa Lo corto dos manos, ¿sabes? Te voy a poner un champi Por si te hace falta algún momento Mira, por ahora no está saliendo ninguno Yo no digo nada No hay champis No hay champis Los champis son pas perdedores Cebolla, cebolla, cebolla Platos, platos Es que con cebolla no rima nada Con cebolla rima mi... Bueno Que me deis champis con... A ña 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 ño Y no tienes que coger champis Tienes que coger cebolla Pome cebolla aquí arriba Darme champiñones, hombre Con cebolla no rima nada Ya te he dicho que rima con cebolla No No haces falta No quiero esa imagen en mi cabeza Ponme arriba champis Y cebollas Champi Tu no eres un champiñon La madre que la parió Pa' eso Pa' eso que llega el champi Pa' que tienes un champi, eh Que lo sepas Vale Pero necesitas primero las cebollas A ver Te llevo una cebolla más Que no hace falta Pero te la llevo Vamos, vamos, vamos Mira que son tomates ahora Vamos Vale, ahí está Un champi ahí Vale, vale, vale El concepto de son Ahora tomates Ya, pero Yo te voy llevando los champiñones Pa' cuando te la dan falta, tía Ala, ahí tienes tomates Sí, sí, espérate Yo estoy ocupado con otra cosa Vamos, vamos Vamos Bien Venga Tomates, ¿no? Sí, tomates Verdes fritos o rojitos Rojitos Uy, casi se me cae personas Entre las dos plataformas Hay que meter el turbo Entre las dos plataformas Porque si no hay veces que Que se cae, tío Te quedas enganchado, ¿no? Sí, sí, se queda como enganchado Y se cae Vale, tengo champis Vale, vale, vale Pues veas por lo que sea Que toca luego Más tomates, ¿no? Estoy haciendo champis Espérate Vale, vale, vale Eh, voy a necesitar Que en algún punto de este Vale, ya has fregado Ya has fregado No he dicho nada Decías Eh, 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 eh Decías No decía nada Estaba súper callado Viendo lo eficiente que te has vuelto ¿Has visto? Champis, ¿no? Champis Vale, champis Tengo dos cazuelas Y soy incapaz de llevar Las dos cosas a la vez, ¿eh? Porque es que si no Vamos a ir uno en uno, ¿vale? Y vamos mejor ¿Cómo van a ser los tomates? Tomates casi hechos Tienes que ir un champi Sí, sí, sí Se me ha ido la cabeza Mira, los tomates Se me ha ido la cabeza Vale, vale Vale que los tomates son rojos Bonitos, hermosos Pero El champi es el champi Chompi No, es un champi Cada vez que vemos los champi Me acuerdo de Vale, cebollas Chompi Chompi cadenas Cosas así de Skylanders, ¿eh? El champi Cóptero Me estoy inventando los nombres Pero en el Skylanders Lo dicen igual ¿Qué tengo que llevar? Te tengo ya, ¿no? ¿Qué tal si le quitas ese extintor de aquí? ¿Ese extintor? Ahora lo muevo Realmente estoy ocupado Vale, vale, vale Vale, vale Necesito coger un plato rapidísimo Vamos, vamos, vamos No te vayas, cliente No te vayas No se vea a ningún lado Porque te van a quitar Mira, me han hecho todo el carrusel aquí ¡Yuhuu! El de las cebollas El de las cebollas El de las cebollas sí que se va a pirar, ¿eh? Te lo digo ya Vamos, 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 vamos El de las cebollas se va a pirar Pero vamos Como si lo viera, ¿eh? No, señor cebollón No te vayas ¡Señor cebollón! ¡Oh! El señor cebollón, ¿sabes? El señor cebollón, tío Venga, venga, venga Un platito, platito Señor cebollón, por favor Aguante Aguante solo un maldito segundo ¡No se vayas, señor cebollón! Oh, 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 que me emociono Cha, 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 si ¿Nos traen algo por hacerlo todo? Un loro desbloqueado, todas las Guardiaciones, pero yo pensé que no le van a dar Yo que sé, al este, al Al señor Cebolla Claro, la casa No, no, que he entrado yo Pero nos podrían haber dado a este personaje ¿No? Al rey Cebollo este Que sí, que sí, muy bien, va, venga Que sí, sí, ahora vamos a hacer otra vez la historia No te jodes Venga, gracias, venga, adiós, adiós, ¿qué tal? Que sí, hombre, que sí Bueno chicos, si os ha gustado darle un like Es más, recordad que podéis Suscribiros a los canales, que nos podéis Seguir en Twitter y recordad que Aún queda un vídeo más de Overcooked, el próximo será De un duelo cara a cara Entre Sinfunillo y si Aquel vídeo consigue muchas, muchas Visitas y muchos, muchos likes Quizás tengáis otro nuevo vídeo más ¿Otro duelo? Otro duelo, pero es que depende Si a los chicos les gusta o no les gusta Vale Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!